Iniciamos un programa de formación de CLAE, gestión cultural en el exterior, en este caso fue en España, donde buscamos un cuidadísimo equilibrio entre clases magistrales, conferencias, talleres y citas. Buscamos abarcar tanto ámbito público como ámbito privado y recorrimos sectores como el turismo, la educación, el deporte, el desarrollo urbanístico, ámbito patrimonial, tanto museos como centros de investigación y artes escénicas. Todo esto fue una experiencia que realizamos en grupo, en un concentrado tiempo de dos semanas, entre ocho y diez días de plan de formación, recorriendo seis ciudades y cerrando en San Sebastián con la capitalidad cultural de 2016. ¿Qué cambió el programa en mí? Me abrió la cabeza. Yo creo que me permitió, en primera instancia, vivir de primera mano experiencias que se están llevando a cabo en Cataluña y País Vasco, tanto a nivel de gestión cultural, gestión urbana o modo de hacer ciudad y gestión social y la sinergia que se genera entre estos modos de intervención, digamos, como forma de construcción de ciudadanía. Tuvimos la oportunidad de visitar ciudades que muchas de ellas giran en torno a la cultura. Conocimos Cataluña como base del laboratorio de la Cátedra Unesco, después de tres décadas de ejercicio, con lo cual pudimos verificar la pertinencia de todas las herramientas que aprendemos en gestión cultural. Y eso fue increíble. Lo que más me llamó la atención y me resultó inspirador fue el espíritu creativo de pequeños grupos humanos para llevar adelante un proyecto de gestión cultural. Algunos que contaban con apoyo gubernamental y otros que no. La experiencia que más me impactó, entre todas, fue la de Alba Ola en San Sebastián, en parte por la manera de involucrarse con la causa, el valor de revivir la historia y sus diversas actividades. Me sorprendió cómo basado en el pasado y la historia se proyecta el futuro de una zona deprimida social y económicamente. Me llevo la experiencia como impactante de los centros cívicos, que ellos nacen de un impulso de la descentralización de servicios socioculturales. Ellos siempre trabajan para y con la ciudadanía. Lo que está bueno es que va desde piscina hasta teatro, canchas, deportes, bibliotecas, para todo el mundo, para todas las edades. Lo más impactante de todo es que la comunidad se apropió tanto de este proyecto que lo cuidan y son parte de él. Y eso se ve porque está todo como nuevo. Verificar esa ciudadanía saludable y pacífica fue muy inspirador y creo que ninguno dejó de pensar cómo sería esto llevado a una sociedad pequeña como la nuestra. Fue sin duda un germinador. El programa de formación en el exterior fue inspirador y desafiante. Inspirador porque a raíz de él surgieron nuevas ideas para nuevos proyectos y desafiante porque plantea un gran desafío de cómo aplicar esos proyectos y esas nuevas ideas a la realidad de nuestro país y a la realidad de la gestión cultural del Uruguay. Conocer diferentes realidades me sirvió para repensar mi país. Montevideo es la ciudad que queremos. Tenemos posibilidad de desarrollarnos como una ciudad cultural. ¿Desde qué lugar nos paramos para trabajar con la gestión cultural? Vimos proyectos divinos, pero ¿cómo llevamos eso acá? ¿Cómo lo traemos y lo disfrutamos acá? Estas iniciativas de ciudades partieron desde una semillita y después se fue desarrollando con una serie de circunstancias en un contexto determinado. Creo que Montevideo tiene ese contexto. Es una ciudad pequeña, es una ciudad en la cual se está profesionalizando la cultura. Es una ciudad que empieza a escuchar un poco más al sector cultural. Es como que me hizo dar cuenta de que no todo es tan lejano o tan imposible y que se puede con mucho laburo y con muchos rubros y demás se puede llegar a cosas que no están tan lejos como a veces nos pensamos. Acá en Uruguay hay como un prejuicio de que vivir de la cultura es complicado. Y sí es real, pero también haciéndolo de la manera correcta, si es que hay, o gestionándolo de una manera eficiente, se puede lograr. Volvés del viaje con muchas ideas y posibilidades que espero poder aplicarlas en el campo profesional. Gracias por ver el video.